El día de hoy un poco de historia. Estás viendo uno de los primeros Mach. Este es un Mach Ack Bulldog. Inicialmente el motor era un cuatro cilindros en línea con una potencia de 75 caballos. Se ofrecieron en varias versiones con una capacidad de carga comprendida entre 3,5 y 7,5 toneladas. Fueron fabricados durante más de 20 años, concretamente entre 1916 y 1939 se usaron en muchas industrias pesadas, como la tala de grandes árboles, el petróleo, la construcción y en cualquier lugar en que hacía falta un vehículo duro como una roca y no debemos olvidar que fue un veterano de la Primera Guerra Mundial. Durante el desarrollo de los Mach AC, la compañía recibió la aprobación de 18 patentes, entre las que se encontraban la del chasis, construido en acero al cromo níquel estampado, cilindros de acero inoxidable con tratamiento térmico. ¿Habías escuchado de este veterano?